¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. ¿Cómo se encuentran, malditas lobas? Sean bienvenidos a su canal Ishimura, señores. Y bueno, en esta ocasión les traigo un vídeo de Gears of War 4 en el modo multijugador. Rey de la colina en mapa canales. Bueno, y el principal objetivo de este vídeo va a ser el realistamiento número 2, señores. Me voy a realistar, realistar, perdón, por segunda ocasión. Y verme, déjenme matar a este güey. Perdón, te me escondes, papá. Tómala y joda la chingada. Bueno, ya nos chingamos al primero. Bien, el principal objetivo del vídeo del día de hoy es llegar a nivel 100 de nuevo y realistarme por segunda ocasión. Ya que pues no había jugado en Gears of War 4. Afortunadamente pude comprar la promoción del Game Pass con el mes de Gold por 10 pesos. Logré comprarlo, ya que no tengo tarjeta, pues entonces era un poquito complicado. Pero dije, no, vamos a hacerlo. Y lo hicimos, señores. Compramos el mes de Game Pass con el Gold incluido. Entonces, por eso voy a tratar de aprovechar a lo máximo este mes para poderles compartir algo de Gears of War, señores, como me lo han estado pidiendo. Y bueno, como les comentaba, este es el principal objetivo de este vídeo, es realistarme por segunda ocasión aquí en el juego. Entonces, vamos a ver qué tal me va. Espero que consiga los puntos en esta partida para poder llegar al nivel 100 y así completar mi objetivo. Ay, cabrón, me pasó uno por un lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Tómala, papá! Vamos a agarrarlo. ¡Ay, no mames! Bienvenido a las granadas, hijo de la chingada. Ya comenzamos con las granadas, señores. Mi mayor némesis en Gears of War es las malditas granadas, cabrón. Y bueno, también esperando, como siempre les comento, que mi control no me trolleé tanto. Entonces, por ahí, este, un suscriptor, eh, dijo que, bueno, déjenme, es que no recuerdo el nombre y no puedo ahorita checarlo porque suavemente estoy jugando. No puedo checarlo. Pero por ahí un suscriptor me comentó, eh, en el vídeo pasado que subí de, de, el multicuador de, vaya, pues de este mismo juego de Gears of War. ¡Tómala, papá, una foto! ¡Uh! ¡Ya no pude con este! ¡Ya no pude con este chango desgraciado! Bien, este, me comentaba, bueno, este cuate en el, en el vídeo pasado de Gears of War, eh, que, pues, que era, que era una bestia para jugar. Y con bestia se refería, ¿no? Porque este pendejo... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, güey! ¡No mames! Este güey me salió a lo loco, güey. No me alcanzó a hacer ruchar el pendejo y nos matamos los dos. Pero, ¿cómo, cómo me mató, güey? Si estaba... Sí, ¿no? Digo, no creo haberme equivocado, el güey estaba activando la sierra. Y aún así me chingó, bueno. Está bien, ¿no? ¿Qué más da? Este estuvo genial, eh. Estuvo chido esa mamada. Este, este cuate, no recuerdo el nombre, perdón, te lo debo, amigo, si estás viendo este vídeo. Pero, si escuchas esto, vas a saber quién eres, obviamente. Eh, comentó que era un... Era una bestia para jugar en Gears of War, aún con mi palanca dañada. Eh, no es tanto eso, la verdad, como quisiera... ¿Por qué a mí, güey? ¿Por qué a mí tienes al otro güey enfrente y vas y me chingas a mí? ¡Qué puta suerte tengo para eso, güey! En serio, qué pinche suerte, güey. Estaba al otro lado mi compañero y tómala, ¿no? Al pinche Shimura. No mames, güey, qué puta suerte me cargo. Bueno, eh... No es que sea bestia para jugar, como que sea chingón. O sea, él se refería con bestia a que, pues, era como brutal. Toma la papa en el trasero, para que se te quite, culero. Este, ay, 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 uy, no. Hice, ya la cagué aquí, ya la cagué aquí. Apóyame tú, güey, que está atrás, apóyame, dispara. Uy, era para que lo distrajera, güey. Ah, no, pues se lo habían chingado también, ¿no? No me fijé, bueno, en fin. Él se refería, bueno, este amigo me decía que era nuevo en el canal. Le di la bienvenida, le contesté, obviamente, su comentario. Pero no recuerdo su nombre. Este, él comentaba que, pues, se le hacía brutal el modo que jugaba, ¿no? A pesar de que mi palanca está dañada. Él comentaba que, pues, era bueno, ¿no? En cierta forma le decía brutal. Eres mía, perra, eres mía, eres mía. Toma, motherfucker. Ay, no mames, no puedo durar más de cinco segundos después de matar un güey sin que me maten, güey. No mames, ¿por qué no puedo hacer eso, mi amigo? ¿Por qué, Manolo? ¿Manolo, por qué? Dime, ¿por qué, Manolito? Ay, hijo de su pinche madre. Pero bueno, entonces, este cuate comentaba, comentaba, hizo ese comentario. Y bueno, lo que yo le respondí, ay, hijo de tu puta madre, eres mío. Lo que yo le respondí a este amigo y que le agradezco su comentario infinito, la verdad. Cualquier comentario que hagan sobre mi canal, pues, toma la papa. Este, es bueno, la verdad, lo aprecio mucho sus comentarios, señores. Ustedes bien saben que así es. Entonces, este, pues, yo le contesté a este amigo que, pues, no es que sea bueno. No, sino que simplemente, a veces cuento con mis rachas buenas en Gears of War. Siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo. No soy bueno para jugar en el multijugador de Gears of War. A pesar de que juego, histi, hijo de su pinche madre, me voló los sesos, güey. Hijo de su chingada madre, se la aventó buena, eh. Este, no soy bueno para jugar en Gears of War. Nunca me he caracterizado en eso. Entonces, pues, elogio lo que me comenta este amigo que, pues, la verdad, lo sentí muy gratificante. Porque la mayoría de los trolls o de cualquier otro que no esté suscrito a mi canal, que no le parezca. Tómala, papá, una foto para que se te quite. Tómala tú también. Excelente, papá. Ya sobrepasé los cinco segundos. Ya lo sobrepasé. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y me adelanté. Chingas, madre me pedo. Pero ya, ya sobrepasaron, ya. Ahora sí, ya, la neta, sí, ya sobrepasaron los segunditos. Entonces, eh, la verdad, eh, aprecio mucho ese comentario. Y foto. ¡Ah, no le dio! ¡Tú mames! Tómala, papá. Nemesis. Órale. Soy un nemesis de ese güey. Es el único que alcanza a ver. Entonces, este, no es que sea bueno, ¿no? Tengo mis rachas y le agradezco su comentario, la verdad. Lo tomo de muy buena manera. Te lo agradezco infinito. Este, pero, pues, yo no me considero bueno. Si para ti soy bueno, pues, la verdad, eh, eh, es agradable que alguien te diga eso. Porque mucho, o la mayoría me dicen que, que soy manco, que no soy bueno para jugar. Este, no sé, como que esperan mucho de ti. No simplemente por ser un youtuber, como que esperan que, que te la rifes cabrón y la chingada. No, o sea, yo lo hago esto espontáneo. Yo lo hago porque es mi hobby. No porque quiera mostrar que sea cabrón o no. O sea, eso ni al caso va conmigo. Ya le rompí el aniseto, puto, ¿dónde están? ¡Hijo de tu chingada madre! Pero, en fin, eso comentó este cuate. Pues, la verdad, eh, se lo agradezco infinito. No recuerdo tu nombre, te lo debo. La verdad, te lo, te lo debo. Eh, ojalá y lo recuerde. Eh, déjenme hacer memoria, déjenme hacer memoria. Porque, eh, a pesar de todo, tengo, tengo muy, muy, pero muy buena memoria, eh. Tengo muy buena memoria. Hijo de su pinche madre. Ahorita vamos a esperar a reaparecer. Eh, entonces. Y luego, también como les comentaba, ¿no? Eh, en lo que, a ver si recuerdo el nombre de este amigo. Que, es que tenía un nombre, bueno, es que tenía un nombre difícil de olvidar. O sea, me refiero a que, este, hay un nombre de animal o algo así. No, el, el gatito. El gatito, señores. Fue el que comentó, te gatito. Fue el que comentó que, que era, que era re brutal o algo así. Algo así más o menos para el Gears. Entonces, te agradezco tu comentario, amigo. Afortunadamente, pues, te respondí ahí. Eh, después de que hiciste tu comentario, lo más pronto que pude, pues, lo contesté. Entonces, te lo agradezco mucho. Te gatito, así se llama. El te gatito, eh. A fin. Ay, este, güey. Si me alcanzó a bajar con su pinche la... Ándele, papá. Por quererme ejecutar, puto. Lo reventaron. Lo reventaron al güey. Excelente. Eso me agrada muchísimo, cabrón. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué les puedo decir? Pues, sigamos con eso, señores. Porque esos güeyes, eh. Al parque nos están poniendo una putiza. Este, vamos a tratar de ganar. Y es importante ganar. Porque, eh. Como les digo, el principal objetivo... El principal objetivo de este video es... Eh, realistarme por segunda ocasión. Hijo de tu pinche madre. Este güey me agarró con los cuernos por delante. Estaba ahí escondido. El re cabronsísimo, güey. No, ya nos chingaron, güey. Ya nos chingaron. Ya. Ah, cabrón. ¿Se buggeó esto? ¿Se buggeó? Vean, 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 vean. ¡Fuck! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pinche buggeadota se dio esto? ¡No mames! ¿Se vio, cabrón, eso, no? Espero que no se cierre la partida, güey. Espero que no se cierre la pinche partida. Porque si no... Va a valer madre. Y quiero esos puntos. Realmente quiero esos puntos para volver... A realistarme. Y a ver qué trofeos me dan, ¿no? Pero bueno. En fin, señores. Así es esto, así es esto. ¡Ay, güey, güey, güey! Ya me bajaron de nuevo. ¡Ay, por favor! ¿Por qué siempre a mí? O sea... Bueno, es que es un juego, güey. No es que me queje, ni mucho menos, ¿no? La verdad, pues es un juego. Pero la neta, ¿cuánto...? Mira mi güey de gatito. Este... Para que veas, güey. O sea, la neta... Tengo un imán para las pinches granadas. Si, por ejemplo, vamos tres güeyes juntos. Al que matan siempre es a mí, cabrón. Entonces, está un poco complicado, ¿no? No nada más tengo rachas de que me vaya bien, sino también hay veces que me va súper mal. Entonces, señores. Bueno, entonces, así es esto, te gatito. Para que veas cómo es el business aquí en Gears of War. Y pues, yo no me caracterizo mucho por ser bueno en multijugador. Yo me caractericé hace ya varios años en subir cosas muy interesantes de Gears of War. A partir de Gears of War 3 empecé yo a subir cosas bastante interesantes. Cómo obtener cosas, cómo conseguir ciertos logros, easter eggs, etc. ¿No? Información de DLCs, todo ese rollo, insignias, personajes. A todo eso me dedicaba cuando tenía el tiempo. Pues ahora sí que tenía el tiempo para dedicarle esto. Porque ser un youtuber, señores, no es nada fácil. Se requiere tiempo, se requiere esfuerzo. Se requiere de... No de destreza, sino más bien de compromiso, ¿no? Que lo hagas porque te nace, porque te gusta hacerlo. Entonces, tuve mi época. Tuve mi época, lamentablemente. Y no es lamentable. Sino ahorita, pues ya la verdad. Tómalo, hijo de tu pinche madre. Porque mantraste mi amigo. Y este güey me agarró acá de este lado. Mi pex. Entonces, más bien yo me caracterizaba por ese lado, ¿no? Por el lado de que subía easter eggs, información, etc. Ya no tengo esa facilidad de hacerlo porque tengo otras prioridades. El tiempo avanza y la verdad nunca tienes claro lo que va a seguir más adelante, ¿no? Hubo un tiempo que, pues, la verdad, sí me vi muy ahorcado. Tuve que cancelar mi internet. Ya no compraba juegos. Ya ni siquiera jugaba porque, pues, estaba en una situación un poco complicada. Pero, pues, bien sabemos que Dios aprieta, pero no ahorca, señores. Y afortunadamente, pues, aquí sigo, ¿no? Aquí sigo. Así me ve a uno. Aquí sigo. No me importa si me ven miles o no. Simplemente con que uno comente y le guste lo que hago. Pues, la verdad, para mí es completamente satisfactorio. Este, ya me ando trabando, cabrón. Para mí eso es realmente fundamental. Y este güey me voló los sesos. Fuck. Hijo de puta. Este, entonces, eso es buenísimo para mí. La verdad, lo aprecio muchísimo. No tienen ni idea cómo. Entonces, así es esto, señores. Para mí. Para mí. No sé, para los demás. Pero, bueno, eso se los agradezco infinito. Muchísimo, muchísimo. A todos los que me ven en los directos. A los que comentan mis videos. A los que les dan like. La verdad es gratificante todo eso. Ay, güey, 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 güey. Órale. No mames. Casi me bajan aquí, güey. Qué pedo. Ven. Eso, güey. Ayúdame, güey. Apóyame. Avíéntales algo. Una escupida o algo, güey. Vamos a distraerlos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Quítate. Lo van a matar. Entonces. Vamos. Inga. Zoom. Ay, no mames. No vi. Qué pedo. Qué pedo. Ay, güey. Ni pedo. Me chingó, güey. Yo con la pinche Lancer. No acostumbre a usar tanto la Lancer en Gears of War. Si se fijan en mis videos. El 90. O me atrevo a decir el 95% de las veces. Utilizo la Nasher, Nasher, Nasher. Me gusta muchísimo la Nasher. Vengo de la vieja escuela de Gears of War, obviamente. Ahorita hay otros gamers. Mucho más jóvenes, ¿no? Que se van acoplando a Gears of War. Y se utilizan de todo, ¿no? Se acoplan fácilmente a lo nuevo que están implementando en Gears of War. Que, pues, la verdad, no es tanto de mi agrado. Yo soy muy... Toma la papá. Una foto para que se te quite lo pendejo. Una foto. Qué pedo, güey. Me encanta decir eso, güey. Como si me escucharan, ¿verdad? Pero bueno. Este... Yo vengo de la vieja escuela. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Yo vengo de la vieja escuela. Entonces, yo soy muy agarrido en Gears. O sea, por más de que me partan la jeta mientras estoy jugando en línea. Tampoco... ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Bueno, ni pedo. Aunque sea medio puntos, cabrón. Este... Y... Soy muy agarrido, ¿no? No importa que vaya... Que muera mucho. Que no haga casi nada. Este... A mí me encanta Gears of War. Y lo seguiré jugando. Y al estilo clásico, ¿no? Con Nasher en mano. Me encantan los duelos con... Con los güeyes. Con la Nasher. Eh... Pues como les digo ahorita a los chavos de nueva generación. ¡Tómala, papá! Ya me la debías hija de tu pinche madre. Si era la misma, ¿no? La Anya la que me mató. Ahí viene otro güey. ¡Viene otro güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No me das hija de tu pinche madre! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! Entonces, señores. Este... Así soy yo, ¿no? Soy de la vieja escuela. Me gusta muchísimo lo clásico de Gears of War. No tan fácil y no tan sencillo. Todo de juego y nuevas armas en esta saga de Gears of War. Porque yo soy muy clásico, como les digo. Soy del estilo muy clásico. Entonces, para mí Gears of War significa muchísimo, ¿no? Porque gracias a Gears of War me dio a conocer a ustedes. Tuve muchos seguidores que, pues, la verdad. Vale la pena recordarlos. Y los que aún siguen aquí. Porque de repente me encuentro comentarios de... Oye, no manches, yo vi tus videos cuando subías de Gears of War 3. Eras... Eras la onda. Eras chido. Este... Aún lo sigo siendo, ¿no? Pero ya no tengo ese mismo impacto porque ya cambiaron mucho las cosas, ¿no? Ya... Este... Ya cualquiera ahorita... Y al decir cualquiera, no me refiero que sean malos, ¿eh? Ya ahorita cualquiera puede ser youtuber, puede conseguir su fama. Pero muchos lo hacen simplemente por el hecho de que de ser famosos, reconocidos, este... Por ganar dinero, ¿no? Por ganar dinero. Lo hacen mucho con ese afán. No todos, pero sí digamos que el 95% de los youtubers hacen eso. Hasta ahorita, hasta ahorita yo no soy partner en YouTube. Una vez lo intenté, me rechazaron. Entonces, no es que me haya afectado. Toma la papá, foto. Para que se te quite el culero. No, 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 no. Esta es nuestra colina, puto. Entonces, este... Así es como yo lo veo, señores. Este... Miren, ganamos. Ya vamos. Vamos empates. Vamos uno y uno. Viene... Viene el desenlace, señores. Y espero obtener los puntos necesarios para poder reenlistarme y... Y este... Reenlistarme al nivel 2. Entonces, vamos a ver. A ver que... Esperemos que consiga esos puntos, señores. Este es el principal objetivo de este video. Ando medio trabado hoy, ¿eh? La verdad, ando medio trabado. Entonces, así es eso, señores. Yo lo hago por simple hobby. Porque me gusta compartirles cosas. Porque me gusta entretenerlos. Sacarles una risa. De menos. Sacarles el estrés. Ya sea de la escuela, del trabajo, etc. ¿No? Yo soy así. Yo soy... Yo soy este... Nato. Yo soy neta, ¿no? Yo soy la neta. O sea, me refiero que digo las cosas como son. No... No, este... Ando mintiendo. Ni mucho menos, ¿no? No digo que los demás lo hagan. Pero tampoco me aprovecho de la situación de los demás para subir o cualquier cosa, ¿no? Simplemente yo le rasqué muchísimo a esto. Le dediqué mucho tiempo. Llegué a ser, pues, un youtuber reconocido. Recibí varias invitaciones para representar unos stands en la Ciudad de México. Que, pues, desgraciadamente no pude asistir por cualquier otra razón, ¿no? No nos vamos a ponerse con sentimentalismos. Pero, en su momento, ¿no? O sea, fui lo que fui y sigo siendo lo que soy, ¿no? Entonces, lo demás sale sobrando. Mientras haya gente que comente ahí mis videos. Digan que les gusta. Que aprecie mucho lo que les compartí. Muchos me dicen que... Ah, miren, aquí está un pendejo. Aquí está un pendejo. Eres mío, papá. Toma. Estabas cazando, culero. Estabas cuidando ranchito. Puto, ¿eh? Motherfucker. Y, tómala. Ah, fuck. No mames. ¿Qué pedo con eso? Eso me sacó de onda, ¿eh? Eso me sacó mucho de onda. Entonces, señores. Como les comento. Yo soy Neto. Le digo las cosas como son. Y es muy gratificante. La verdad, me da mucha añoranza el que digan, por ejemplo. Güey, gracias a ti descubrí esto. Gracias a ti obtuve esto. Güey, tus videos eran la pinche onda. Recuerdo cuando jugabas. Y, bueno, ahorita los youtubers muy raro, muy raro que te contesten algún comentario. O te prestan atención a lo que dices, ¿no? Yo no acostumbro a hacer eso. Yo, cada comentario que hace cada uno de ustedes es muy importante. Siempre trato de contestárselos, ¿no? Con esto que estoy diciendo no quiere decir que se apiadren de mi canal y lo visiten. No, para nada. O sea, yo lo estoy diciendo en forma de agradecimiento a ustedes. Porque la verdad, yo fui... Yo fui... Ay, güey, tengo... Espérenme, espérenme. Déjenme, concentro un poquito. Hijo de su pinche madre, ya no pude. Yo llegué a ser un gran youtuber gracias a ustedes, ¿no? Gracias realmente a su apoyo, a sus likes, a sus comentarios, a sus vistas. Yo fui lo que... Lo que... Lo que fui. Vaya, en pocas palabras, fui lo que fui gracias a ustedes. No tanto por mí, sino por ustedes. Ustedes realmente son los que hacen los canales, ¿no? Uno, como cualquiera... Como cualquier otro puede subir un video y te puede gustar o no. Puedes criticarlo, no. Es X, ¿no? Pero el apoyo es incondicional. Entonces, gracias a ustedes fui un gran youtuber. Tuve una gran experiencia con ustedes. Ya, pues, la verdad estuvo increíble. Este... Y lo sigue siendo. No, con los pocos que me vean. No importa. Sigue siendo realmente increíble. Y se los agradezco infinitamente de corazón, señores. Créanme que se los agradezco muchísimo. Y bueno. Dejándonos ya de sentimentalismo. Hija de tu pinche madre. Eres mía. Bianchis. Eres mía. Tómala, Nemesis. Bien. Uy, pero que poco duré. Bien. Ya me levantaron. Ah, ya me levantaron bien justo y a tiempo, cabrón. Excelente. Excelente, señores. Tenemos que ganar esta ronda para obtener mayor cantidad de puntos. Tenemos que ganar esta última ronda que es la que se está poniendo, pues vaya, competitiva, competitiva, la verdad. Toma la papada foto para que se te quite, güey. No alcanzaste a romper el anillo. Ay, 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 casi me bajan. A ver, aquí hay munición. Bien. Gracias. Gracias. Gracias por la munición. Bien. Vamos a seguir. Uy, ya bajaron a uno. Vámonos. Vámonos, señores. Vamos a seguir con esto. Y espero aprovechar este mes. Espero aprovechar lo más que pueda, lo más que pueda este mes el Gold y el Game Pass para estarles subiendo cosas, señores, de Gears of War. Digo, porque tengo todos los juegos de Gears of War. Este, el Game Pass solo es para, vaya, porque venía incluido en el paquete, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, puedo checar los juegos que hay y espero que esté agregado el Battlefield 3. Tengo muchísimas ganas de jugar el Battlefield 3 para descargarlo, hijo de su pinche madre, ya me bajaron. Pues también me metí a lo wey, a la boca del lobo, ¿no? Quise tratar de persuadirlos, pero no. Ahí me remataron gachísimo. Entonces, este, espero aprovechar todo este mes, ¿no? Para compartirles esto de Gears of War. Ya vendrán el tiempo justo. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Este, y vaya, pues para comprar la membresía de un año. Que siempre me ha gustado comprarla de un año. No me gusta andar comprando que mes por mes, ¿no? Para nada. Este, comprarla del año para seguirles compartiendo de, de Gears of War y de otros juegos, ¿no? Porque yo, la verdad, me volví muy versátil. No, no, nunca quise encasillarme en un solo, este, ande, el schooler, ya le rompí el aniseto. Este, no, no quise nada más solo subir de un solo juego, ¿no? O sea, te encasillas en un juego y ya cuando llega el fin de ese juego, pues, ¿qué haces, no? O sea, ya estás acostumbrado. ¡Ay, ay, 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 ay! Hijo de su pinche madre, no pude chingarlo. ¡Oh, mames! Nunca les atino cuando hay humo, cabrón. Y aunque tiro lo pendejo, pero bueno. Entonces, así es esto, bandita, así es esto. Y, pues, espero que les siga gustando mis videos, ¿no? Espero que realmente les siga gustando lo que estoy subiendo. Aunque les comparto partidas. No les comparto, pues, a lo mejor para muchos algo interesante, ¿no? Como información de Gears of War 5, del Gears of War 5, que, pues, en el E3 mostraron muy poco. Solo un modo de juego escapa o algo así, algo así. No recuerdo muy bien cómo se llama el modo de juego. Pero sí fue una decepción porque mostraron muy poco en sí de Gears of War. La única información buena que dieron con respecto al juego fue que con el... ¡Ay, con su pinche madre! Fue que con el Game Pass Ultimate, este... Vas a tener la posibilidad, si compras el juego... Este, vas a tener la posibilidad de jugarlo 4 días antes que los demás, ¿no? Imagínense cuántos youtubers no van a hacer eso, ¿no? ¿Cuántos no van a hacer eso de querer? ¡Toma la papa! Este, ¿cuántos? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma también! ¡Excelente! ¡Uh! ¡Uy, hijo de la chingada! ¡Qué poco me duró el gusto, cabrón! ¡Qué poco! Y este... Y van a aprovechar eso, ¿no? Lo van a aprovechar. Digo, para mí no es algo que se me haga así como que... ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? Son 4 días nada más, ¿no? Pero ya es algo. Vamos a levantar a este, güey. ¡Corre, corre, corre! ¡Mátalo, mátalo! ¡Hijo de tu...! ¡Ay! ¡Nos mató a los dos, güey! Mira, y el pendejo ni siquiera me atinó al escopetazo, güey. Está igual que yo. Ese, güey, no mames. En serio. ¡Puta madre! Ya bajé muchísimo, ¿eh? Del... Del... ¡Putitos! ¡Ay, güey! ¿Dónde están? No los veo. No los veo. ¡Ah! ¡Tómala! ¡Uy, uy, uy! Aquí tengo uno. ¡Uy! ¡Chingue a su madre! Ya no pude. Ya no pude, cabrón. No, estuvo genial. Estuvo genial. Entonces, así es esto, señores. Y bueno, eh... Yo pienso, señores, que... Voy a comprar una... Una webcam. Una cámara web. Este... Una de las Logitech. No recuerdo bien el modelo. Ahorita, pues... Ya vi unos... Dos modelos. Que voy a poder conectar a la... ¡Ay, joder! Su pinche madre. Voy a poder conectarlo a la... A la consola. Obviamente tengo el Kinect. ¡Tómala! ¡Ándele, güey! Por ejecutarme le volaron los pinches esos. ¡Qué hermoso se vio eso, güey! ¡Hermosísimo! Bueno, señores, vamos ganando, ¿eh? Vamos ganando esta ronda. Si todo sale bien, vamos a terminar por ganar la partida. Y a darle, señores, a obtener la mayor cantidad de puntos para... Ahora sí que... Literalmente... Eh... Alcanzar a llegar a nivel 100 y poder realistarme. Y como les comentaba, ¿no? ¡Tómala, puto! ¡Tómala! ¡Uy! Ya no pude con este. Entonces, eh... La idea es básicamente... Eh... La idea es básicamente que... Pues... Comprar esa webcam... Obviamente tengo el Kinect, pero el Kinect me da un... Es un dolor de pinche cabeza. Aparte de que se ve que... Que cuando estoy hablando se ve atraso a lo cabrón. El pinche Kinect es un asco. Déjenme decirles que el Kinect... Es un pinche asco, de verdad, como cámara. Entonces, eh... La mejor opción es comprar una... Una cámara web. Instalarla en el Xbox One. Y utilizarla, ¿no? Para poner un recuadro ahí pequeño y aparecer yo en los videos. Me gusta mucho eso. Esta temática de aparecer en los videos. Entonces, eh... Sería, sería genial, ¿no? Igual que me criticaron como la vez que me vieron... Con la barba que dijeron... No mames, güey, córtate la pared de Santa Claus... Y la chingada, ¿no? Me trolearon. Estuvo genial. Entonces, este... Esa sería la mejor opción. También tengo... Tengo, este... Eh... La intención de comprar la... La cámara de... De Playstation. Porque obviamente en Playstation... Como que son muy mamones en Sony. Entonces no le puedes conectar otra... Cualquier otra cámara. No puedes. Tiene que ser a huevo la cámara... Eh... Que fue diseñada para la consola. No es tan genial por ese lado el... El, este... Sony. Sony es muy re... Eh... Es muy restringido Sony, ¿no? La verdad son muy mamones. Pero... Bueno, pues, ¿qué le hacemos, no? Ay, hijo de su pinche madre. Ya me bajaron por este lado, cabrón. No mames. Pero estamos a punto de ganar, señores. Estamos cerca de ganar... Esta... Esta partida. Y obtener su puta madre. Sigo casi hasta abajo, güey. No mames. Bueno, no me importa. Estadísticas no me importan. Pero... Ahorita sí me pesa porque quiero esa cantidad de puntos... Para llegar al nivel 100. Y, este... Y... Pues prácticamente... Vaya, como lo he estado diciendo en muchas ocasiones en este video... Realistarme por segunda ocasión, ¿no? Y obtener así más beneficios... En Gears of War 4. Bien, este... Entonces, señores. Así es esto. Espero poder comprar estas dos cámaras. Y... Una... Una cámara a 720. Que... Pues estaría bien, ¿no? Estaría bien 720. Eh... Anda entre 500, 600 pesos más o menos. Y una de 1080. 1080p. Está como en unos 700, 800 pesos. Ya... Ya viendo... ¿Cuál me conviene más? Y cuál tengo... Este... ¿Cuál me alcanza para... Para comprar? Pues la voy a comprar, ¿no? La que sea mejor. Si es la de 1080p... Pues estaría más que excelente. No... No se vería tan culero... Eh... La imagen. Con la 720 también se vería bien, ¿eh? También se vería bien. Entonces no habría problema por ese lado. Estamos a punto de ganar, señores. Estamos a punto de ganar. Tómala, papá. Uy. Uy, uy, uy. 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 Los odio. A todos los odios, hijos de la chingada. Este güey, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve este cabrón? Ah, bien. Ganamos, señores. Miren. Enjambre ganó la partida. Bien, señores. Les dimos en la jeta. ¿Cómo quedé? ¿Cómo quedé? Veamos cómo quedé. Eh... 10.384. Yo creo que eso sí me alcanza. 29 bajas. Si no me equivoco. 6. 16 capturas. Bien. Estuvo bien. A ver. 98. Sube, 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 sube. Bien, cabrón. Los chingos, señores. Se cumplió el objetivo del día de hoy de este video. Y subimos a nivel 100. Entonces, vamos al realistamiento, señores. Vamos a realistarnos para, pues, seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando. Entonces, a ver. Aquí estamos. Y, bueno, ya con esto ya nos vamos a despedir, señores, de este video. Vamos a realistarnos. Y nos va a bajar todo, todo el porcentaje. Ahorita ustedes van a ver. Este... Ahorita estoy en el realistamiento número uno. Entonces, vamos a pasar al dos. Y aquí vamos. Nos va a dar... Vaya, nos va a dar tres. Tres... Tres baúles. Y ahí está, señores. Nos quitó la experiencia. Y, bueno, señores. Yo con esto me despido. Espero que les haya gustado este video. Comenten, deslike, compartan. Háganme sus comentarios en la cajita. Señores, activen la campanita de notificaciones. Yo, por el momento, me despido. Y que estén bien, malditas lobas. Gracias por ver mi video. Espero. ¡Suscríbete! Pártalo. Gracias.